La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a una anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! Mira esto. Una espada náser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sácas el láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. ¡Un par de meneos no te matarán, chaval! Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé qué se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Muestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. ¡Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio! Por derecho del consejo. Cal que estés. ¡Álzate, caballero Jedi! Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? Pues a vivir nuevas aventuras. Vale, no sabía que te hacían un pequeño resumen. Está guay. Por cierto, lo agradezco. Porque así refrescamos un poco memoria. Pero no he podido saludar ni nada. Así que... ¡Ey, buenas! Estamos aquí empezando una nueva aventura para el canal. Y se trata de Star Wars Jedi Survivor. Es que normalmente cuando inicio el juego, no me espero que haya resumen. Hasta que no le doy a empezar. Y saludar y tal, pero ya os digo, no me ha dado tiempo a saludar. Y porque le había dado a grabar antes de meterme en el juego. Bueno, pues empezamos una nueva aventura. Acompañado a Cal que estéis. Realmente no empezamos nueva aventura. Continuamos nueva aventura. Porque Cal ya no es un padawan. Sino que ha madurado y se ha convertido en un poderoso caballero Jedi. Como hemos visto en los recuerdos. Y los recuerdos y las expectativas de la Orden Jedi cada vez pesan más sobre él. Y su cruzada contra el Imperio se vuelve más peligrosa cada segundo que pasa. Es hora de que Cal decida hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a sus seres queridos. Vale, eso es que tenía... Ya sabéis que siempre tengo un pequeño resumen preparado para... Para meternos un poquito en historia. Y nada, es que no he podido ni mirar las opciones ni nada. Vale, tenemos los subtítulos puestos. Sí, porque eso sí que me lo ha preguntado al principio. Vamos a ver el tema de sonido. Ya sabéis que yo siempre... No, sí, dale. Vamos a bajar a un 80 y efectos a un 90. Porque es que los diálogos siempre, siempre, siempre quiero tenerlos al máximo. Vale, pues nada. Vamos a darle a comenzar. Pero dame un segundo porque me estaba dando la alergia justo cuando estaba viendo... Ese resumen de Star Wars Jedi Fallen Order. Así que un segundo y empezamos. Vale, pues ahora sí que sí. Vamos a continuar con nuestra aventura con Cal Kestis y BD1. Vale, modo historia, Padawan Jedi, Caballero Jedi, Maestro Jedi, Gran Maestro Jedi. Vale, creo que voy a coger Caballero Jedi porque intuyo que sería como el modo normal. Digo yo que este sería el modo sin dificultad. O sea, simplemente que quieres descubrir la historia y ya está. No quieres tener enfrentamientos. Este sería como el modo fácil, supongo. El modo normal. Además, está todo equilibrado, si os dais cuenta. Este sería el modo difícil y este sería el modo hardcore. Vale, pues nada. Vamos a hacer un Caballero Jedi. Pistas para usar fuerza, pistas de navegación. Muestra una baliza de navegación adicional para puzzle y objetivo principal. Se puede activar... Creo que voy a activar todo. Y ya vemos si desactivamos. Porque lo de la fuerza sí que estaba activado y esto no. O no sé qué hacer. Vamos a dejarlo así y si vemos que no dan pistas en plan... Súper fácil, que no nos dejan ni pensar por nosotros mismos, lo quitamos. De momento lo dejo así, a ver. Vamos a darle caña. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Además, hace poquito monté el Lego de BD1. Y me dio más ganas de que saliera ya y jugarlo. A ver, que me suele el volumen. Vengo muy bajo. Así. Vengo muy bajo. Y me dio más. Gracias. La banda sonora, por cierto, espectacular. ¿Estará BD1 ahí también, capturado? Supongo que no. O sí. BD1 siempre va con cal, pero... Buah, se ve brutal, eh. Esta zona está restringida. ¿Qué quieres? Enséñeselo. Creía que no era cierto. Un Jedi. Y está vivo. El senador nos está esperando. Podéis proceder. Mejor que no hagáis esperar al senador. Sí. Tendrías que haber muerto junto al resto, traidor. Bueno. Ya veremos... ¿Qué pasa aquí? Porque esto no va a quedar así, amigo. ¡Desátame! ¡Desátame! Capullón. O sea, que si me queda así... Es escala. O sea, que si nos quedamos parados o vamos hacia atrás, nos empujan, ¿eh? No, o sea, creo que si nos quedamos parados, no. Es solo si vamos hacia atrás. Este distrito está cerrado. Órdenes del senador. Por aquí. Traemos un rodeo. Bueno, amigo, no. 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 No me gusta. Sigamos el plan. Y tú, irá bien. Mientras nos paguen... Es que... No sabes con quién estás hablando, amigo. Exacto. El nivel 20-46 ha tenido días mejores. La guerra es cara. Alguien tiene que pagarla. Ope, chico, déjame observar el paisaje. No se duelen con la landa. No sé qué ha dicho, pero yo no. Madre mía, te tengo unas ganas, amigo. Ope, chico, 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 chico. El resto, que espere. Ah, ya no van a conocer todos al senador. Mira lo que te ha dicho. ¡Mierda! Ya la está. ¿Y dónde lo encontraste? En un mercado nocturno. Intentad acoplar una caja de bombas de electrocurtones a un traficante en Sarrieno. ¿Cómo lo arrestaste? Los Jedi tienen que dormir igual que nosotros. Cuando el senador te eche el guante, desearás estar muerto. Siempre gusta conocer a un fan. Qué grande, Carl. Eso digo yo. ¿El distrito está protegido? Sí, senador. Eso espero. Los perros de Vader siempre estamos meando. Un Jedi es una presa escasa estos días. Es usable y me imagino que estará ahí. Efectivamente. Asegúrate de que se le pague. Ha sido un placer, senador. Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos. Pero si es el Jedi renegado, Carl Kestis. Te has labrado una buena reputación. Saboteas depósitos de armas, bloqueas las líneas de suministro y para colmo de pavonegas. Del golpe fallido en Norseid. Fue cosa tuya. ¿Me equivoco? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con Soh Guerrera. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás hasta los Jedi que quedan. No puedo. Solo quedo yo. Es inútil que te resistas. Acabaré averiguándolo. A veces, solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque quizá baste con... ¡Esto! La espada láser de tu maestro. Yaro Tapal. Un traidor. Como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta, destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. Grande. No pagarás caro. Grande, bebé uno. Eso es mío. Vale. Vamos a ver primero los datos. Senador Dajo Serhan. El senador de Utapau. Un político con un pie en el mundo criminal de Coruscant. Busca el favor del emperador por todos los medios. Hay muchos rumores sobre implacables negociaciones a porto de su yate de clase Sienar Ramsidian. Vale. Pulsa L2 para usar tirón. Pulsa R2 para empujar a un solo enemigo. Me han pulsado para empujar grupos. Vale. Uh, qué guapo. Nada, siguiente, siguiente. Vale, vale, no. Vale, es que es como un ataque fuerte. Entonces eso hay que hacerlo cuando tengas... Ah, y el medidor de fuerza. Vale, vale, vale. Vale, vale, no, no, que estoy para tirando. Vale, vale. Grande, cal. A ver si me hacen un ataque y puedo bloquearlo. Aguantar. Vale, vale. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Vale. Es que no puedo alcanzarlo. Hemos esquivado. Ay, es que lo de la fuerza hay que hacerlo. Buah. Eh, pulsar para curarnos. Bueno, sí, porque nos obligan. Pero tenía media barra de vida aún. No me hubiera apurado. Hubiera apurado un poco más, pero no pasa nada. Qué gran... Es que... Viene muy rápido. ¿Qué equipazo hacen? A toda pastilla. ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Vale. Imagino para allá, sí. Eso, eso. Encima que nos libera. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Hola. Eh, hola. Me acabo de aturar aquí. Que no puedo salir de aquí. Eh... 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 Vale. Pues... Vale, vale. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Vale, cállate, cállate, hijo mío. Ha pasado algo muy raro ahí, eh. Es que me he metido por dentro. Porque estaba saltando para llegar a la siguiente. Igual no tenía que saltar. No sé. Claro, yo he saltado ahí para pasar a la siguiente, pero igual sí que hay que saltar. No sé. Pues no, no sé. Yo he saltado. Igual, no sé. ¿Te coges ahí? Sí. Vale. Igual he saltado antes de tiempo. Ah, me ha quitado vida, eh. O no cuenta lo que me había... Vale. Vamos a tomar, yo creo que... ¿Me das un estimulante, colega? Sí. Eh. Ah, vale. Que brillaba y pensaba que... Vamos a abrirlo. Por cierto, estoy indignada. No hay ponchos en este Star Wars. No puede ser. Usar... Ah, vale. Sí, sí. Escanear. Habrá que venir más adelante. Pues eso, ¿no hay ponchos? Estoy indignada. Vale, entonces yo que habrá que ir por aquí. Vale. 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 Vale, 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 vale. Hombre. ¿Cómo se va a rendir? Vale. Dale, dale. Vale, habrá que subir por ahí. Pero vamos a echar un vistazo. Que, a ver, estamos en el principio. De momento tampoco creo que... Que nos dé mucha cosa. O mucho camino así oculto. Pero siempre hay que explorar todo. Ah, vale. Esto. Podemos ir por aquí. Y... Vamos a meditar. ¿Puntos de meditación al interactuar con uno de ellos? ¿El juego se guarda? Vale. Descansar. Y el árbol de habilidades. Perfecto. Creo que había... Punto de habilidad adquirido. Me sonaba, ¿eh? Supervivencia... Ah, de espada láser. Tengo... Tengo una habilidad lista. Mantén pulsado... Triángulo para realizar una estocada de gran alcance. Pero esta... No, no. Esta no la tengo. Claro, solo puedo... De momento solo puedo desbloquear esta. De la fuerza tampoco. Ya hay más, ¿eh? Vale. Pues nada. Vamos a prender esta porque es la única que nos deja. Mola. Lo que pasa es que esto ya os digo. Hay que llevar cuidado. Porque cuando estoy cargando el triángulo... Si se te van a tirar encima muy rápido... Pues eso. Descansamos. Ay, si lo sé, no me hubiera tomado... Bueno, no. Pero se me ha restaurado, ¿eh? El vial. Eh, espera, espera. Echo. No, por favor. Lucha en la guerra. Lo dudo. Y ahora despejando. Órdenes del senador. Ya basta. Acabad con ellos. Qué grande. Vale. Es que me da la sensación... De que no voy a llegar, ¿eh? Pero sí. ¿Qué modo desbloqueado? Interruptor, paciencia. Pero estas cosas... Personalización. No, me gusta más con la barbita, la verdad. Ay, qué guay. A ver. Oye, pues esta no está mal, ¿eh? Esta también está guay. Ay, pero no se guarda. Ah, vale. Porque, claro, la tengo que equipar. ¿Qué pasa? Que si ponemos esta... Yo lo siento, gente, ¿eh? Que me gusta mirar un montón estas cosas. Pues creo que con este... O con este... Mola, ¿eh? Ah, no me deja el pelo. El pelo no lo puedo cambiar. Por eso, llevamos así. Madre mía. No habrá ponchos, pero bueno. O sea, hay personalización. Me gusta. Vale, ya vamos. Supongo que habrá que ir por ahí. Porque he visto eso. Que parece que se pueda escalar, creo. Sí. Tiene pinta de que sí. ¿Por aquí hay algo? Veo esto que brilla, pero no. Vale. Dale, dale, sube. Sin miedo. Vaya. Buah, me flipa, me flipa, me flipa. Mira, mira, amigo. Me encanta. Habrá que ir por ahí. Pero ¿y por aquí qué hay? Banco de datos, campamento de ilegales. A ver. El inframundo de Coruscant es un lugar implacable, donde malviven indigentes y desposeídos. Es habitual ver chamizos y campamentos en las calles y callejones. Toda una muestra de la desigualdad que sigue enquistada en el imperio. No, no. Vale, pasamos. ¡Eh! Hostia, espérate que lo he partido en dos. De todas formas me ha dado, es que no me lo esperaba. Pues igual sí que hay que ir por aquí. Pensaba que había que ir por el otro lado. Olomapa desbloqueado. El olomapa muestra la posición actual de Cali, la del objetivo principal. También resalta la zona en la que está el objetivo principal, en color dorado. Vale, las puertas amarillas, zonas no exploradas. Las verdes, caminos disponibles. Los rojos bloqueados. Vale. Sí, íbamos justo para una puerta que no hemos ido. Por ahí no hay nada. ¡Epa! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Ay no! Pero quiero hacer... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo lo del disparo! Está guapísimo, ¿eh? Quería empujarle al vacío, pero... Pero no sé si no puedo hacerlo o no sé hacerlo. ¿Hay que escalar por ahí? No, porque no está en amarillo, no está en amarillo. Espérate. No, por aquí tampoco. Vale. Madre mía, es que está bastante oculto, ¿eh? Pulsar para cambiar de postura de espada láser. ¡Qué guapo! Espera, espera, que quiero hacer... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Espera, espera, espera. Lo que pasa es que cuando tienes las dos, eres como más lento, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, pero sí que es verdad que eres... Eres más lento, ¿eh? Eres más lento. Pero... Mola, 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 mola. Mola mucho. ¡Pah! O sea, la existencia de bloqueo del cal... Se vacía, quedará aturdido. O sea, que no puedo bloquear todo el tiempo. Vale, vale, vale. Vale. ¡Qué guapo! Es que, claro, esto tengo que aprender a... Vale, 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 vale. No había leído bien. ¡Qué guay! Nos acercamos. Más bien, bebé. No mires abajo. Uy, es que me daba miedo darle al círculo. Digo, me caigo para abajo. Vale, vale. Vas a morir, amigo. O no. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta... Admirando el paisaje. Hacía tiempo que no estaba en Coruscant. Gracias, Baud. Es mi trabajo, Kestis. Qué grande. ¿Sabes? 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 Una operación organizada por So Guerrera. Con el objetivo de robar información militar a un senador imperial corrupto. Una información que esperan que les dé una oportunidad de hacer frente a un imperio en constante expansión. El salto acabaría en nada. ¿Por qué ponérselo fácil? Ah. ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. Ah. Y Bravo dijo que nada de comunicaciones. Sin comunicaciones, entonces. Bravo es el experto. Ay, quería ver a BD1. Ah, amigo. Vale, es que he bajado. Porque así recuperamos... Tengo que aclarar la mente. No, básicamente es... Oh, posturas. Individual. Claro, la individual. Pues esta se supone que tiene más velocidad. Más defensa. Bueno, vamos a dejarla doble. Vamos a descansar. Que es a lo que he venido. Vamos allá. ¿Dónde estaba...? Aquí. Ah, vale. Digo, ¿dónde está? Reunete con tu tripulación en el yate. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las suyas. No les hagamos esperar. Pues vamos, amigo. ¿Cómo hacemos para que cruces? No ha funcionado. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo. ¡Listo! Vale. Espera, espera. Vale. Es que me da miedo caerme al vacío. Esa mochila propulsora es bien útil. Sí, la verdad que sí. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro. Cada vez que caía, él me ayudaba a ponerme de pie. Me parece un buen maestro. Una patrulla de soldados de asalto. ¡Eh! Nos está buscando. Mejor nosotros que el yate, ¿verdad? He encontrado algo. Sigue explorando la gase para saber más sobre este tesoro y encontrar a quien le parezca valioso. ¡Uh! Interesante. Lo que pasa es que hasta allí... No llegamos desde aquí con el doble salto, ¿eh? Vamos a ir para arriba, amigo. ¡Ah! No podemos ir para arriba. Llegamos con el doble salto. ¿Tú crees? Eh... No. ¿Es que por la pared de esta se puede? No. Y por aquí no podemos subir. Vale, ¿será por aquí? Vale, hay que ir ahí porque él ha subido arriba. Pero... Amigo, ¿cómo subo yo arriba? Es que esto resbala. Es que me caigo. Vale. Estoy un poco... Estoy un poco bloqueada. Vale. Por ahí ya hemos ido realmente, ¿eh? ¿Qué es esto? Punto de meditación. Vale. De ahí es de donde hemos venido. Es que hay una puerta... No, no. No es que hayamos estado ahí. Es que la puerta abierta... Ayuda en la navegación. Ah, sí que tengo que ir por la pared. Es que normalmente lo ponen como de un color más amarillento. Entonces... No sé si... Vale, no. Digo, no sé si es por aquí o es que aquí habrá algo. Pintura de Coruscant. Eh, mola. Eh, son materiales de BD1. ¿Podemos personalización? Ah, no podemos personalizar a BD1. No, de momento parece que no. ¿Ves ese cable? Estoy en ello. ¿Qué es esto? No hay nada aquí, ¿no? Claro, él como tiene la mochila esa... Es por aquí, ¿no? Sí. Él tiene la mochila mágica. El propulsor. Ah, vale. Me había parecido ver algo, pero no. No podemos rodearlos. Entonces, abramos los pasos. Listo cuando tú lo estés, Kestis. Vale. Toma ya. Grande, grande, grande. Vale, bien, 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 bien. Hay que pillarle más el tranquillo al bloqueo, pero no va mal, no va mal. Estoy contenta. Mantén pulsada R1 y pulsa cuadrado seguidamente para pedirle a BD que ataque. Qué chulo. Vale, vale. Vale. Qué guapo. Eso es, eso es. Es BD1. Oye, aquí... El yate está por ahí. Y, por supuesto, aún están construyendo el puente. Con la guerra y todo eso, hay un montón de sitios a medio construir. Tiene que haber... Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. Ah, que lo va a mover. Vale, 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 vale. Pero eso es, claro, tenemos que llegar al yate. Ay. Qué miedo me da. Me da mucho miedo caerme, eh. Vamos a meditar un poco. Puntos de habilidades no tengo, ¿verdad? Creo que no. No sé si he desbloqueado. No, no, no tenemos. No sé por qué. Pensaba que había desbloqueado alguno. Vamos a descansar. Ya está descansado. En verdad le puedo dar al cuadrado más rápido. Pero bueno, me gusta seleccionarlo. Un segundito. Voy a mirar a ver si hay algo por aquí. No hay nada. Nada, amigo. Vamos para arriba. Parece que hay que ir por aquí. Pero aquí hay otro camino. ¿Vale? Dale, dale. Ah. Vale, pues nada. Vamos para allá. Madre, ya llevamos casi tres cuartos de hora y os juro que se me han pasado volando, eh. Como si lleváramos... Como si lleváramos quince minutos, os lo juro. ¡Eh! ¡Uh! Dale, dale, dale. Gracias. Ahí estamos. Bueno, pues nada. A volar. Vale. ¡Uy, qué miedo! No se abre. Vale, él ya está ahí. ¿Quién es? ¡Sí, sí! ¡No! Pulsa L3 y R3 para ralentizar a los enemigos alrededor de Kal. Espérate, porque está el otro... No sé quién está disparando y me está haciendo daño. Eso de ahí. Parece que ya no queda ningún enemigo. Grande, grande, grande. No sé si hay que ir por aquí o por detrás. Vale, 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 vale. Vale, punto de habilidad recuperado. ¿Hay que ir por allí o hay que ir por donde estoy yendo? No tengo ni idea. Vamos a... Vamos a investigar todo. No, por aquí no es. O sí. Un callejón sin salida. Demos media vuelta. Vale, no es por aquí, pero hemos encontrado eso. ¿Ves? Es que siempre hay que investigar todo. Vale, vamos para allá. Vale, entonces... Eso era lo que quería. Bueno, yo creo que llegamos. Epa. Hemos llegado. No pasa nada. Jódame, una mochila de esas, amigo. Vale. Me la jugaba y mucho, ¿eh? Dale, dale. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. Le has impresionado. Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. Vale. Vale, vale. Hay que saltar, pero me daba miedo. Y me lo he pensado mucho. Y me ha pasado eso. Vale, no pasa nada. ¡No! Es que se queda muy corto. Cada vez que mueres... Vale. ¿Sabéis qué pasa? Que hacía el salto muy rápido. Le daba muy rápido al segundo salto. Y me caía. Dale, dale. Vale, no hay nada por aquí. ¿Un Jedi? ¿Aquí? ¿Estás quedando conmigo, verdad? Dicen que ha habido un intento de asesinato. ¿Alguien le ha plantado cara al Senado? No hace falta valor para plantarle cara a Sejang. Sí. Por lo que he oído, tus enemigos... No sé si hay que ir por ahí o por aquí arriba. A ver. Enemigos cercanos. Por ahí. Estoy contigo, Cal. ¡Puedo verlo! ¡Dado! 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 Espérate. Eso era. Bien, grande, grande. Me imagino que habrá que avanzar... Por aquí. Atajo desbloqueado. ¿Vale? No sé este atajo... Pero bueno, es un atajo. Es que digo, a ver si hay un punto de meditación y recupero. Vale. Me dan ganas de volver un momento. Yo lo siento mucho, pero ya sabéis que yo... Trato de investigar todo lo máximo posible. Y está esto de aquí, que no sé a dónde lleva. Mira, ahí hay un eco. Os he dado todo lo que tengo. Estamos aquí para protegerte. Eso merece unos créditos más. Vale. ¿Veis? Es que siempre hay que investigar todo. Mira, de hecho... Ay, ¿ahora podemos volver allí? Uh, pues sí. Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Vamos para allá. Ahora sí, vamos a avanzar. Pero es que había dos caminos. Como, claro, como no sabes por qué camino es el correcto... Y yo quiero ir por los dos. Claro, imagino que habrá que ir por aquí. Porque quiero coger todo. Quiero ir primero por el que no hay... Que ir. Y luego por el que hay que ir. ¡No! Uh. Tenía muchas ganas de esto. Lata de conserva. Movimiento repentino y previsto. ¡Uh! Es mi turno. Gracias. No hagas locuras. O sea... ¿Puedo bloquear? Vale. Vale, bien, 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 bien. Hay que practicar un poco los combates, ¿eh? Tampoco creo que fuera admirador tuyo. No veo ninguna manera de subir. Vamos a echar un vistazo. A ver. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído. Pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el Imperium Kashyyyk. Sí. Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. Como se enfada, ¿eh? Los dos solos. Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. No la veo tanto como me gustaría, pero al menos la mantengo. Será duro estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. El Imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en braca. Para ser tan joven has pasado de todo. La verdad que sí. Solo intento sobrevivir. Como todos. A ver, vamos a leer. Ah, vale. Pues nada. No me sale nada para leer. El cable de ascenso aguanta. Bien. Tengo el presentimiento de que te hará falta. Guay. Podemos usar ese terminal para girar el cartel. Mira, ahí está lo del cable. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gab se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Tan buena es? Demasiado buena. La entrenó el sindicato, pero acabó enfadando a sus jefes. Bravo era piloto de la república. Un exsoldado. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo empezaste a trabajar con Cub y Lys? Una cantina en Northside. Un cazarrecompensas dio conmigo. Cub y Lys lo tiraron a un pozo minero. Hemos sido amigos desde entonces. ¿Por aquí no es por donde hemos ido antes? Espera un segundo. ¿Y por qué? Sí, aquí ya hemos estado nosotros. Buah, no sé si me acabo de hacer daño con esa caída. Aquí hemos estado antes. Vamos a descansar. Y vamos a ver habilidades. Porque hemos desbloqueado una nueva. Vale, ahora sí que hay disponibles las otras. En supervivencia. Mantén triángulo para realizar una estocada de gran alcance. Ah, no, pero esto es... Vale, 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 vale. Habíamos desbloqueado de la postura individual. Mantén pulsado cuadrado para realizar ataques rápidos contra un único enemigo. Pues esa igual estaría interesante, ¿eh? ¿Y esta? Arremetida ahora llega más lejos. Púlsale uno justo antes de que te alcance para desviar hasta dos proyectiles. Vamos a prender, vamos a prender esta. Me mola, me mola. Pero ahora estoy un poco perdida. ¿Que hemos movido el cartel? ¿Es por aquí? Vale, creo que sí. Porque él va por ahí. Vale, sí. Ay, qué miedo. Vale. Me da todo el rato la sensación de que me voy a caer. Uh, mira, compañeros. Los planes nunca van según lo previsto, ¿eh? ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien. Llevas razón. Qué grande. Gaps pirateó el yate. El senador no puede pedir ayuda, pero está bien encerrado. ¿Has probado a llamar a la puerta? ¿Hay resto de cal? ¡Botiza! ¡Botiza! Aposté con los gemelos que el senador te tenía disecado en un expositor. Eh, pues yo quiero mi parte. Cal, si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero es prestada. Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian. El senador guarda información militar en su terminal personal. Podría servirnos para asestar un buen golpe al imperio. El problema es que la cabina está sellada con compuertas. Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas. ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas. Y luego obraré mi magia, el pirateo, junto a mi adorable ayudante. Grande BD1. Es que es el mejor BD1. Problema que con la tripulación... Vale, eso es lo que hemos hecho ya. No sé qué vamos a activar con esto. Ah, a lo mejor volver... Ah, vale, ir al punto de meditación. Es un atajo. Ok. Vale, ¿y la puerta verde se supone que puedo pasar? Ah, pues no. Pensaba que sí. Vale, ¿y esto? ¿Aquí lo van a empujar? Están fuertes, ¿eh? Grande, grande. Gracias, gemelos. No bajéis la cuasia. Bravo dice que aún os vigilan. ¡Ja, ja! Ya, ya. La próxima vez, fijaos en si hay basura del silicato antes de meteros en una pelea. Buen alcalde, ¿cómo vas? Estoy admirando la vista. ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate. Va a ver qué hacer fuerza del olito. Me refiero a la de tipo Jedi. Vale. No hay problema. Ahora estamos solos, ¿eh? Ah, pues no. He intentado mover esos conductos, pero... Sí. Gaps me ha avisado. Vale. 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 Buah, tiene una fuerza que flipas, ¿eh? Cuidado. Hay un conducto que te cocinará en tu mundo. Despejado, gas. La caída es bien larga. Vale, gracias. Siempre tengo cuidado. En caridad, te salve el pellejo. Me debes una nave. Te consta en acta que te lo he aflojado. Claro. Buen trabajo, Carl. Lo ves que te llevamos abajo. Qué grande. O sea, que si no la aflojas, obviamente no podría. Lo veo muy alto, ¿eh? Vale, no, no. Estoy en ello, Gaps. Gemelos. El yate es todo vuestro. ¿Sabéis qué pasa? Eh, hola. Vale. Tengo que volver para allá. Es que pensaba que tenía que ir por la línea esa y subir. Y creo que sí, pero no sé por qué se ha caído al saltar. Grande, grande. Vaya, vaya. Nos volvemos a ver, ¿eh? Pulsar reúno para realizar un truco mental contra los personajes que tengan un indicador sobre la cabeza. Sí puedes. Confiar, recompensa. Desbloquéalo y tendrás recompensa. Tendré recompensa. Voy a desbloquear el terminal. Ahí sí, ¿no? No. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, bebé. A ver qué tenemos por aquí. Están por todas partes. No eran lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La república ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Eh, los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos. No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. Comida para llevar, entonces. Ay, me encanta cuando salta encima de la espalda de Cal. Hay que ser mejor. Ay, mira cosas aquí. El senado galáctico. ¿Por qué no se puede...? Vale, vamos. Las guerras clon. Las guerras clon comenzaron con la primera batalla de Geonosis. Y se convirtieron en un conflicto que abarcó toda la galaxia. La lucha entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes duró tres años. La guerra terminó finalmente cuando los líderes de la Confederación fueron acorralados y derrotados. Momento que coincidió con la condena por traición de la Orden Jedi, cuyos miembros lucharon como generales por la República y su ejecución en masa. Más tarde, la República se reestructuró como el Imperio Galáctico, con el recién nombrado emperador Palpatine como líder. Es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación. Deja que me vaya o tus amigos sufrirán. No. ¿Tenemos un plan para el senador? Aún lo estoy pensando. Siempre podemos preguntarles a Kup y a Liz y... Disculpa. Espera, espera. Pensaba que me seguiría hablando aunque me moviera. He cambiado de opinión. Nuestro objetivo debería ser siempre el Imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No. Lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. Eso ya es decir. Seguro que este senador tiene más créditos. No es que los elementos... Ya en los refuerzos. ¿Por qué has tardado tanto? Mientras tú estabas cazando gamusitos, me ha dado tiempo a... Pues nada, amigo. Buen viaje. Al otro lado. Uh... Lo va a matar. ¡Cuidado! Se ha sacrificado por nosotros, ¿eh? Se ha interpuesto entre la bala. Acuérdate que el odio lleva al lado oscuro, Kahl. Y ahora mismo está lleno de odio. ¡Vuelve aquí, Kahl! ¿Combate contra la novena hermana? ¿Se viene? Parecía que sí, ¿eh? No sé ahora. Porque parece que nos vamos un poco... A ver, datos de B. BD1. Después de trabajar juntos durante años, el vínculo entre BD1 y Kahl no ha hecho más que crecer. BD es el amigo más cercano del Jedi y está equipado con una gran variedad de herramientas de exploración. Su lealtad hacia Kahl es increíble. Inquebrantable. Grande, BD1. ¿Me tomas el pelo? Eh... Vale. Hay que llegar a la mantis. Gavs. Los gemelos. Lloraremos más tarde. Hay que seguir. Ah. Ah. A ver, salta hacia los muros marcados de la pared para realizar un salto de pared. ¿Cuáles son los muros marcados? Es que no parece que sea ese. No puedo... ¿What? Ah. Vale, vale. Me tengo que acercar. No, no. Pero se va para atrás. ¿Por aquí seguro? A ver si me he metido por aquí o no por aquí. A ver. No. Tiene que ser por aquí. O por aquí. Salta hacia los muros marcados para realizar un salto de pared. Vale, 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 vale. Hostia, que paranoia, eh. No, perdón. Vamos a meditar. A ver, un segundo. Bueno, es que ya no sé si hay que ir por ahí. Me da que sí. Entonces por aquí... Es que esto es como que te tira para atrás y luego subes. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Paliza ejecutada. Vale. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Me ha llamado la atención? Abrir. Ahora iremos otra vez al punto de meditación, eh. Un vial de estimulantes será útil. Máximo aumentado. Bien, 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 bien. Claro, tenemos que ir por ahí. Pero vamos a meditar un poquito porque creo que a Carl le hace falta eso. Un poco de meditación, pensar sobre la vida. No dejarse llevar por el lado oscuro. Por el odio. Vale, vale. Me he dejado caer. Estaba mirando a ver si había algo. Qué paranoia eso, eh. Vale. Tengo que dejar de hacer eso porque me quita vida, tío. O sea, de verdad. Es que... Voy a meditar. No quiero empezar ya con la barra de vida. Lo siento, eh. Es que se me olvida con... Se me olvida que no tengo que atraerlos porque explotan. Se me olvida siempre. Vale, vamos allá. Nos vamos. Ahí me hagan la tontería. Ya llevamos una hora y cuarto, eh. Ya os digo, se me está pasando volando, eh. Vale. Atrás y para adelante. Ah, que están otra vez. Vale. Pues no pasa nada. Vale. No, capullo. Tío, y me han quitado más vida que antes. Paso. Paso. Da igual. Espera. Que se me va a apagar esta pantalla. ¿Aquí tiene que haber algo? Vale. No podemos pasar de momento. Vale. Me ha dado un estimulante porque es que no puede ser, eh. No puede ser. Eh, no. Pero la había bloqueado. No, vale. Creo que no se puede bloquear este. No. Cuando está así. Oye, eso se está moviendo mucho. Cuidado. Cuidado. Le tengo acorralado. Me he comido yo ahí. Me he comido yo. Vale. Me he comido yo. Muerto. ¿Y eso de ahí? Parece que hay algo tocho ahí, eh. Eh. ¿Qué es eso? Otro eco. O no. Esencia de fuerza adquirida. Vale, vale. Hemos aumentado la capacidad de viales. Y hemos aumentado también la fuerza. Mantén pulsado R1 y pulsa círculo para confundir temporalmente a un enemigo y hacerle luchar contra sus aliados. Dale, dale. Ve, lucha contra él. Quiero verlo. Yo miro. Espero que con esto me asciendan. Ay, ahora no puedo. Dudo que Zir esperara que la usara así. Hay soldados por todas partes. Vamos con cuidado, colega. Vale, porque tengo que ir para allá en uno de esos. ¿Qué ha pasado, amigo? Vale, vamos a ponerlo. Espérate, espérate, espérate. Es que está el otro disparándome. ¿Dónde estaba el otro cacharro? Ese. Es que, tío, me dispara justo cuando no estoy mirando para bloquear. Explota allá, amigo. Es que, tío, siempre igual. No me quedan viales. No se me dan bien los cacharros esos, eh. Ya os lo digo. Y ahí hay uno de esos. No se me dan bien los cacharros esos. O sea que por aquí vuelvo... ¿No? ¿A dónde estaba? Sí. Lo que pasa es que tengo cero viales. Ahora mismo, madre mía. Buah, menos mal. Menos mal porque estaba empezando a preocuparme, eh. Descansa, descansa, amigo. Descansa, que lo necesitas. Vale. Ya estoy. Vamos para allá. Vamos para allá. Estos son los que odio. Los odio con toda mi alma, eh. Si me quieren, aquí me tienen. Siguen vivos. Grande, grande. Me alegra, ven. Te llevo. He hablado demasiado pronto. Yo me enfrentaré a la Inquisidora. Aleja esa otra cañonera de mí. ¡En ello! ¡No! Tenemos que sacarla de ahí. Qué guapo. No. ¡No! ¡Suscríbete! Con esta hay que llevar cuidado, ¿eh? Esta va a estar fuerte Esta va a estar fuerte Es que lo de bloquear aún no se me da muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Uf, no Sí Vale Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Cuidado No ¿Qué ha hecho? No Vale, no puedo hacer más eso Vale, le iba a dar a mi tip Pero porque le estaba dando a pegar A esquivar Impresionante Pero está roto por dentro, Kestis Puedo sentirlo Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte Por eso eres tan, tan predecible Vale Te aplastaré de una vez por todas Ay, que ahora perdíse mis ataques ¿Y ahora qué hago yo? Vale No, me ha dado, me ha dado Vamos a tomar ahora vial Vale Guau ¿Cómo me ha dado? ¿Si me he ido para atrás? Es que es imposible ¿No le puedo dar? En esos momentos No, ahora no Uh, la estocada Está, está, está jodida, eh No 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 Me mató todo vial Guau No No Estoy ahora jugando un poco No, 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 no Estoy jugando ahora un poco Un poco la desesperada, eh Pues ya es como que me estoy impacientando Porque veo que no le hago daño Y hay que hacerlo con paciencia y tranquilidad Uh, postura dual adquirida Ahora Kalp puede usar la postura dual en combate La postura dual permite ataques rápidos Y desviados con las fuerzas mejorados Pero disminuye la resistencia total Bueno Hostia No Toma, el último vial No, vale Ahora no Porque está controlando la Eso No Corre, corre, corre No, tío Me ha dado, me ha dado No, 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 no Que le queda poco Bueno, poco No No, tío Buah No, mala, mala, mala No, no Porque ahora lo está esquivando Tío, no vale eso, eh Trampas No, no Porque ahora lo esquiva No Dale, dale Muy bien Grande Creo que lo hace tres veces Si evitamos Estoy súper tensa Buah No, no Ahora sí que estoy muerta Es que no le hacemos nada, eh Nos ha matado Nos ha matado Después de Después de tenerla Casi, casi, eh Qué chungo Pero Empiezo desde aquí, en serio Pensaba que empezaba desde el combate What? Estamos aquí Me he puesto Me he equipado la La de un shable láser No, tío Uf, menos mal Porque Yo creo que la otra Yo creo que me manejo mejor Veo más ligera Veo más ligera esta, ¿sabéis? No No, 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 no Hay que hacer esto Un ataque Y no, vamos No, no Cuidado, cuidado Es que tenemos que intentar No gastar ningún vial Por lo menos hasta que llegue El segundo combate Este Es el que me refiero Creo que con una Creo que con una espada láser Me manejo mejor que con dos, eh Pero está roto por dentro Que estés Puedo sentirlo Sientes la culpa Por esos idiotas A los que llevaste a la muerte Por eso eres Tan Tan predecible Vale, ahora Ahora Se pone más complicada la cosa Porque va a ser eso Hay que intentar esquivar No Mierda Es que cuando hace la estocada Hay que esquivar para los lados Cuidado Cuidado No Mierda 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 Vale Vamos, vamos, vamos Joder, macho Vale No, 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 no Vale, esto está guay Lo que pasa que Tómate vial Tómate vial Vale Vamos a admitirlo Porque ya lo hemos visto antes Lo que pasa es que Estoy como antes, eh No Esta no me ha gustado nada, eh No me gusta esta, eh No, no, no No, no, no No Buah, ahora tengo miedo, eh Vale, ahora va a ser esto De controlarme Vale Cuide ¿Cuántas veces me va a hacer esto, tío? Es que no le hago daño, eh Es que no le hago nada Es que le queda nada como me mate ahora Es que mira Me va a dar mucha rabia No Me tengo que tomar el vial, eh Vale ¿Me lo dices ahora? Pero no No los desvío Déjame Vale, vale, vale Está chungo, eh Está fuerte Fuiste caballera Jedi Antes de que traicionaras a nuestra orden Te llamabas Masana Tai Es hora de liberarte Es hora de liberarte Madre mía Madre mía El primer combate Tocho Soy sincera Lo he tenido que repetir Tres veces, eh Me ha matado tres veces Vale Espada de láser doble Ah, que tengo que elegir Me voy a quedar con esta, eh Podemos llevar esta Esta tiene más velocidad Más defensa Pero tiene menos poder Y esta tiene más poder Y más velocidad Pero menos rango Y menos defensa Baja muchísimo, eh Vale, pues así Vale Ahora mismo no me vendría mal Un punto de meditación La verdad Para guardar Y recuperarme Porque estoy Un poco jodida de vida Bueno, más que de vida De viales Vale, vale Mira, mis deseos son órdenes No sé si hemos desbloqueado No sé si tenemos punto de habilidad Sí Vale Pues vamos a gastarlo Es que no sé qué hacer No sé si centrarme Vale, ahora tenemos la otra Esta también estaba guay, eh Venga, vamos a mejorar este Mejoramos uno de cada Y luego ya me centraré En la espada que me guste En la postura que me guste más Vale Adelante Pérate, porque ahora Ahora estoy Ahora estoy perdida Vale Hay que ir Por aquí Supongo Sí Vale Un nuevo punto de habilidad ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Claro, cuando está en rojo no lo puedes esquivar ¿Va a mover esos? Oh, no, pero me vale ¡Ah! Vaya, por Dios ¿No? Pero, cal, ya Aquí están muriendo por vicio, ¿eh? Porque le da doble salto ¡Qué miedo, eh! No, primero Quiero eliminar a estos, que son los Mindundis Y luego, ahora ya voy a por ti Bueno, pues no eras tan rápido, amigo ¡Eh, no, no! ¡Espera! ¿Vale? ¿Ahora sí? Madre mía, con la tontería llevo poco más de una hora y media, ¿eh? Un poquito más Vale No había, no he visto para dónde había que ir No me salía nada, ¿eh? Ah, porque tiene otro Creo que le he dado a saltar Vale, creo que no tendría que haberle dado a saltar Porque directamente te... Vale, vale, vale A ver No No voy a hacer nada No Es que te suelta Vale, tienes que ir al de al lado Tienes que saltar al de al lado Pero es que te deja ahí No te sale nada para agarrarte ni nada Y tampoco salta bien, ¿eh? A ver ¡No! Ah, te voy a enviar La cuerda, la cuerda Que se coge la cuerda para arriba Vale, a ver ¿Por qué es eso? Hay que saltar para uno Y luego hay que saltar para el otro Pero... Es que debería salirte... Ahí, ahí Hay que hacerlo antes Vale, vale, vale Vale Yo creo que yo... Vale Lo hago más complicado De lo que es a veces, ¿eh? De nada, por ahí no, no Estáis vivos Gracias a este loco Hijo de Gundark Te han herido Me las apañaré ¿Qué le he pasado a la Inquisidora? Muerta Pero Gavs Y los gemelos Tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían Tenemos que llegar arriba E informar a So Guerrera Así Honraremos a los caídos Tienes razón Sí Bebé Bebé, llama a las naves Vaya No contaba con este servicio de aparcamiento Bravo ¿Nos cubres? Voy Vale Yo hago de señuelo Y tú te los cargas cuando no miren Hora de la revancha Hasta otra, chatarrero Vale Un segundito Porque me está dando la alergia Vale Vamos a continuar Ábrete Esto habrá que hacer algo Me imagino Más adelante A lo mejor Voy a mi posición Yo te cubro Vamos allá Vale Meditamos Descansamos Y habilidades Putada Es que de supervivencia Todo eso todavía no Así Aumenta la vida Uf Voy a cogerla Voy a coger esa Porque me va a venir bien seguro Pobre cal Dispara otra vez Enemigos abatidos Sigue así Bravo No Vaya No hay nada Por ahí Uf Que guapo Vaya 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 Vale Cuidado con ese ataque Uf Eso me ha hecho daño Vale Bien 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 Ya Está todo de espejos Bueno Antes de Intratuar Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver si hay algo interesante Ahí veo algo brillante No No es la puerta No es la puerta Es la puerta Es la puerta Es la puerta No De hecho No se puede abrir No hay nada Nada No parece No parece que haya nada Vamos a hablar con ellos Vamos a hablar con ellos ¿Listo? ¿Listo? Ha sido una primera cita genial y tal Pero aún no me habéis pagado ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis Cuando la cosa se calme Ven a buscarme Arreglaremos cuentas Sí Claro Me fío de ti Has visto la información Aún queda mucho trabajo por hacer Parece que he pasado el corte ¿Eh, BD? Vote Que la fuerza te acompañe Peleas muy bien, Khan A ver qué tal vuelas Pues mejor aún En verdad En las peleas Estoy un poco desentrenada Hay que practicar más ¿Cómo vamos, bebé? Sea lo que sea Tendrá que esperar Hasta que estemos a salvo Sin tráfico Parece que este portal Está en mantenimiento Cuando salgamos a la superficie Saltaremos al hiperespacio Hay que arriesgarse Ya hemos abusado De su hospitalidad Tenemos compañía A mi señal pisa el freno Y atacamos por detrás Recibido, bravo Qué grande Qué grande Parece que vienen más Vienen más Cambio de rumbo Para distraerlos Gracias, Rode Buena suerte Lo mismo digo, Khan Hasta otra ¡Bien hecho! Eso me lo enseñaste tú Ahí está la salida Ah, pensaba que lo manejaba yo Ahora Hubiera estado guay Pero seguro Seguro que hubiera pasado eso Hubiera estrellado la nave Y al pobre Khan Y vete A la primera de cambio Saltando al hiperespacio Nos han dado unos cuantos golpes Te importa hacer un diagnóstico Mientras transmito la información Mira lo que mono Como va con sus patitas Enviado Esperemos que la información sirva de algo Lo logramos ¿Estás haciendo una holopelícula? ¿Eh? Sácame bien guapo Vale Saca mi lado bueno Las botas fuera de la mesa chaval Bueno Es como esperábamos Este libro es una copia del archivo Yerai Eso es genial sir Pero ojalá hubiéramos evitado Que el imperio se hiciera con el resto A ciencia Esta guerra no se ganará rápidamente Ni la ganaremos por nuestra cuenta La galaxia es enorme Droide Y yo solo he visto una mínima parte De lo que puede ofrecer Pero algún día Volveré a Dathomir Y susurraré cuanto he aprendido Mis hermanas durmientes No vas a venir Que sepas que no suelo preparar Recetas caseras para cualquiera Bueno ¿Qué te parece? Berrin Buah me acuerdo de esto Está de muerte Gris Yo pagaría por un plato así Sí anda Pues igual empiezo a cobrarte cal Oye es cosa mía O huele como a quemado No le ha gustado No le ha gustado No le ha gustado El giro no va Pues tiene que ir ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema, Kobo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Draitus. Por eso, guerrera. Limpia la mantis. Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden. Vale, por aquí. Mesas de trabajo desbloqueadas. Las espadas láser y BD1 se pueden personalizar en las mesas de trabajo que encontrarás a lo largo del juego. Ahora puedes cambiar el color del láser de la espada. También puedes cambiar los componentes, materiales y condiciones de desgaste de tu espada. Encontrarás... Bueno, sí. Ahora puedes personalizar... ¡Ay, sí! ¡Quiero personalizarlo! Sí, por favor. Sí, por favor. Cuando está equipada la postura individual, solo usa una hoja a la mitad de la espada láser. Vale, si esto ya lo sabemos... BD1 primero, por favor. Este es su color original. No me gusta. ¡Este está guay, eh! Este me mola. Pero es que es como que... No lo siento BD1, ¿eh? ¿Qué pasa? Le puedes cambiar más colores. Mira, esto sí se lo voy a dejar así. Pristino, cuidado, degastado... No, pobrecito. Vamos a dejarlo en cuidado porque esto lo veo demasiado impecable y como muy falso el color. Me gusta así, me gusta así. Esto simplemente es visual, ¿no? Sí. ¿Qué tal algo así? Sí, vamos a dejarle, vamos a dejarle esta. Tal vez... Vale. Material... No, de momento me gusta... Ah, ¿qué puedes? Estoy flipando, le han puesto un montón de... Un montón de cosas, ¿eh? Porque, claro, puedes elegir los colores dentro de esa gama. La verdad es que... El sable láser me gusta con... Con el color que lleva. Este puede poner morado, ¿eh? Me gusta el morado. Vamos a poner el morado. Va, lo dejamos así. Eso servirá. Entonces, vamos a mirar una cosa. B de uno. Ah, los componentes también. Vale. Estos fotorreceptores... ¿Pero qué cambia? No veo que cambie nada, ¿eh? Ah, vale, vale, sí. Ostras, no, no. Así, así, así. Lo veo muy raro de la otra forma. Es que... Ahí, yo lo siento, pero es que B de uno... Me gusta... No, me gusta tal y como es. Es que no le cambio nada al pobre. No. No, me gusta. Me gusta B de uno como es. Lo siento. Vale, a ver. A ver, si puedes cambiar. Qué chulo. Y no sabía, no sabía eso. Vale, de momento... Vamos a dejarlo así, pero... Siempre me gusta ver las opciones de personalización. Eh, hola. Y mi sable láser, él. Creo que no se ha cambiado, ¿eh? No, no se ha cambiado. No, es la morada. Ahora sí, ahora sí. Vale. Eh, punto de meditación. Chicos, creo que voy a dejar aquí el capítulo porque... Llevamos... Yo llevo dos horas prácticamente grabando. Va a ser un primer capítulo larguito, pero... Quería darle... Quería darle caña sin preocuparme del tiempo. Se me ha pasado súper rápido. Primeras impresiones muy, muy buenas. Me está gustando mucho. El combate contra... Yo no sé si es porque estoy desentrenada. Pero el combate contra la novena hermana... Tela, me ha costado un poco, ¿eh? Más de lo que esperaba. Parece un primer combate así... Tocho. Pero bueno, eh... Lo he disfrutado mucho. Espero que vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Visite y hasta la próxima.